¿El asalto puede producirse en una zona de máxima seguridad? Es la pregunta que nos hacemos, teniendo en cuenta que el atraco del día se produjo. Precisamente a plena luz del día en una zona céntrica, y volvimos a ese sector a realizar un recorrido, analizar algunas imágenes, y por sobre todo, ver si es que los trabajadores cambistas realmente se sienten seguros en ese sector. Ellos, evidentemente, siempre optan por no dar declaraciones justamente ante el temor de este peligro. La pregunta que todos nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo es que un millonario asalto se produce a tan solo una cuadra de la comandancia de la Policía Nacional? Y este es el epicentro. Acá comenzó absolutamente todo, pues eran aproximadamente las 12. Era mediodía cuando los delincuentes llegaron a bordo de una lujosa camioneta y subieron rápidamente a la víctima, al interior de la misma. ¿Por qué subió el hombre? Y es que un día antes ya había realizado una transacción con los mismos. Ellos tenían bien planificado el hecho a cometer, teniendo en cuenta que, tras esa transacción, ellos les solicitaron para hoy conseguir la suma de 30 mil dólares americanos, ya que ese era el monto que debían cambiar en la fecha. Finalmente, ya ha entrado en confianza este hombre, sube al vehículo y una vez que contaron todo el dinero, allí dieron la voz de asalto. Rápidamente, otro integrante de la gavilla comenzó a golpearlo con la culata de alarma hasta despojarlo de todo el dinero que traía consigo la víctima. Ahora bien, este es el punto en donde se cruzan Palma y Nuestra Señora de la Asunción. Aparentemente no hubo un pedido de auxilio, pero resulta muy llamativo que a metros también se encuentra una dependencia del Grupo Lince. Siguiendo la secuencia captada por algunas cámaras de seguridad, acá en pleno microcentro de nuestra ciudad capital, podemos notar que esa camioneta a gran velocidad ingresa de contramano sobre la calle Chile para posteriormente tomar la calle Estrella y a unos metros abandonar a la víctima completamente golpeada. Ciertamente el trabajo de cambista representa un riesgo ya que suelen manejar gran cantidad de dinero. Existe temor en dar declaraciones a la prensa por temor a ser reconocidos u objetivo de un próximo asalto. Ustedes podrán notar además que poco después de que se produjo este violento asalto, en la zona se ha reforzado la seguridad. La policía además analiza otras imágenes captadas por varias cámaras instaladas a lo largo de Palma, Chile y la calle Estrella Fin de identificar la gavilla que perpetró este atraco. El vehículo lujoso, la camioneta posiblemente sea robado ya que ni siquiera contaba con chapa al momento en que se produjo este hecho. Bueno, esta era una especie de recorrido haciendo un mapeo de ese asalto y nosotros les mencionábamos imágenes sin cámaras de seguridad que captaron el momento y algunas son exclusivas. Pero primeramente vemos el circular de la camioneta sobre la calle Palma. Ya cuando toma Chile, ingresa de contramano. Afortunadamente en ese momento no había gente cruzando porque evidentemente la gente cruza va a tener en cuenta el sentido contrario para evitar ser impactado, el sentido de la calle mejor dicho para evitar ser impactado por la camioneta. No habían vehículos y pero sí, pero sí estuvieron a punto de arrollar a otra persona según testimonios. En otra toma, fíjense, local gastronómico, llega la camioneta ya el cambista identifica quiénes son porque para la fecha ya se conocían. Entonces, así el cambista cruza la calle va en dirección a nuestra señora y ya vamos a ver el momento preciso en el cual él termina abordando ese vehículo. Imágenes exclusivas, estaciona el vehículo y ya rápidamente vamos a ver luego de que estacionara la camisa se puede reconocer de la víctima la carretera muy característica de los cambistas y por sobre todo la contextura física. Ahí camina, cruza la calle ahí vemos los rasgos característicos de la víctima y va a subir esto es exclusivo de Fuerzo de Producción lograron estas imágenes aborda el vehículo y allí empieza el calvario de la víctima. Ahí está el carro fuerte de ProSegur también circulando por ese sector o sea, en un horario de mucha dinámica y detrás ya aparece la camioneta en la cual se encontraban los asaltantes. Alexis, en estas imágenes a las 11.45 sube, se acerca el cambista. 12. 12. Es una cuestión de ajustes también. Y básicamente más de 10 minutos después llega el camión transportador de caudales y se aleja la camioneta. Sí, señor. O sea, estuvieron por un tiempo considerado. así, esperando que el cambista también pueda recaudar toda esa plata porque él se había comprometido en juntar los 30 mil dólares porque ese monto le solicitaron porque previamente, Juan ellos hicieron un trabajo de inteligencia es más, ayer cambiaron 100 dólares y entonces entablaron cierta confianza al entrar en confianza el cambista ellos le piden que para la fecha consiga 30 mil que necesitaban cambiar a dólares guaraníes a dólares 30 mil en total 30 mil dólares americanos. Estaban organizados. Estaban organizados. Es más, el cambista subió comenzó a contar la plata terminó el conteo de la plata y ya comienza a recibir culatazos. lo despojan de la plata avanzan ingresan de contramano y lo abandonan a tres cuadras aproximadamente sobre yegros un poco más en dirección a la plaza uruguaya para que la gente pueda ubicarse. Todo eso ocurrió en una zona de máxima seguridad y por eso nosotros arrancábamos el material previo hablando de por qué esto ocurre prácticamente en narices de la policía nacional y por qué estuvo fríamente calculado y acá ya es el momento en el cual el vehículo ingresa sobre Estrella y va de contramano y es la primera secuencia que se presenta del asalto. Estas son las primeras imágenes del asalto y ahí ingresa de contramano sobre la calle Chile en dirección a Estrella. Con la víctima a bordo. Con la víctima a bordo. Un asalto con toma de rehén. El conteo se produce por eso es que vos mencionás y cuando vemos el camión de Prosegur todo ese tiempo estaban contando plata. billete por billete 30 mil dólares americanos. Billete por billete por eso el tiempo en el cual él se encontró por mucho tiempo dentro del habitáculo de la camioneta. Muchos vehículos constantemente se quedan sobre calle Palma a hacer ese tipo de operaciones. Por eso a primera vez nos llamó la atención. Hay un detalle que nos mencionan los investigadores y vemos nuevamente el avanzar en la camioneta cuando ya está el carro fuerte de esta empresa de seguridad privada. Los cambistas tienen un código de no subir a los vehículos y hacer las transacciones y hacer las transacciones afuera. Pero por lo general cuando existe gente de confianza ahí hacen excepciones. Él creyó haber entrado en confianza con estos delincuentes y finalmente le pasó esto. No subió en Chile y casi la atropelaban compañeros de trabajo otra vez que trabajaban en Chile. Y ahí lastimosamente no vinieron ningún auto seguro que también tropezó. Y ahí se dio la vuelta sobre este doble estrella y sube nuestra señora. Para hacia mercado se iba. ¿Y tu compañero se subió como para hacer una transacción? Claro, como normal nosotros hacemos transacciones. Siempre hacemos con personas, subimos y algunos pueden delicados a veces pero el problema es que alguna persona no nos conocemos porque esa persona por ejemplo nosotros tenemos clientes entonces si vos conoces a un cliente sin problema todo vos te subís pero es un joven un joven muchas personas estaban en el vehículo no vieron uno nomás pero no sabemos si le da la vuelta se dio otra vez la vuelta pero no sabemos si no subió otro seguramente él es uno que va a saber eso.